Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Esto ratifica una vez más que toda la geopolítica del planeta se está trasladando hacia el lejano oriente, les guste o no, a las potencias occidentales. No es que estén en merma ni con pocas ganas de recordar tiempos imperiales, sino que la realpolitik supone no meter la mano en un avispero. Como quiera que sea, una vez más, las noticias tienen que ver con el gigante asiático, China. Y, por supuesto, vamos a iniciarlo en la capital de China para luego derivar a otras latitudes y longitudes del mismo hasta hace poco lejano continente. No está tan lejos hoy en día y ciertamente con los medios actuales y los aviones que tenemos. Veamos esto, es muy interesante. Los chinos decían en la antigüedad que te toque vivir tiempos interesantes y uno no sabía si era una bendición o una maldición. Vicepresidente chino se reúne con el primer ministro sirio. Wong Kishan se reunió con el viceprimer ministro sirio y ministro de lasaciones exteriores de Siria, Walid al-Muah-Lin, lunes en Beijing. Wong dijo que China y Siria, ambas civilizaciones antiguas, han sufrido la gloria y el sufrimiento y que ambos valoran la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial. La historia y la cultura sirven como el gen de un país y una nación, dijo Wong. Y llamó a diferentes civilizaciones para facilitar el entendimiento mutuo y respetarse mutuamente para el desarrollo común. La locutora dice, por invitación de Kim Jong-un, un presidente del Partido de los Trabajadores de Corea y el presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, Xi Jinping, estamos en Corea ahora, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular de China, realizarán una visita de Estado a nuestro país, entiéndase, Corea del Norte, donde salieron corriendo todos los generales de 4 y 5 estrellas de Estados Unidos en aquella guerra insólita. Otro boletín, un ancla de CCTV, dice, según noticias de CCTV. Por invitación de Kim Jong-un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular de China, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea el 20 y 21 de junio. Aquí tenemos una de las poco frecuentes imágenes y muy actualizada por lo demás de Pyongyang. La Televisión Estatal de Corea del Norte confirmó hoy lunes que el presidente chino Xi Jinping va a visitar Pyongyang, 20 y 21 de junio. El portavoz estatal de China, CCTV, a cadena oficial, confirmó el calendario y dijo que los dos líderes asistirán a reuniones de bienvenida y conversaciones bilaterales que discutirán el desarrollo futuro de la relación y los problemas de los dos países en la península de Corea. Se dijo que el viaje será el primero de un líder chino en 14 años. La visita es significativa porque coincide con el septuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Corea del Norte y esto lo enfatizó la cadena CCTV. La vecina China es el único aliado importante de Corea del Norte y la visita se produce en medio de nuevas tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos por los esfuerzos para persuadir a Pyongyang para que abandone sus armas nucleares. Pueden esperar sentados, ¿no? Una de las ruedas de prensa que da China oficialmente, varios miembros del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, dice que los Estados Unidos no quieren escuchar y percibir una voz justa y objetiva de la comunidad internacional sobre la situación en Xinjiang. Esto no es nada nuevo. En marzo de este año, la 46ª sesión del Consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Islámicos, la cooperación adoptó una resolución que habla positivamente de los esfuerzos del gobierno chino con el cuidado de los musulmanes y expresó además de los musulmanes chinos con una voluntad de fortalecer la cooperación con China. Y Estados Unidos tampoco está contento con esto, enfatizó. Luego, Lu Kang dijo, los Estados Unidos critican las políticas y las medidas legítimas del gobierno chino en Xinjiang y certifican los asuntos internos de China, interfieren con ellos. La parte china ha dejado clara la posición solemne y firme de oposición a estas intervenciones. Los escandalosos comentarios de Estados Unidos sobre la visita del subsecretario general Voronov a Xinjiang y las acusaciones infundadas contra China y la ONU serán inútiles. Contundente. Fuera del estilo habitual, esto es duro. Lu Kang dice, la visita del subsecretario general Voronov a Xinjiang por parte de itinerario acordado entre China y las Naciones Unidas. Estados Unidos quiere que China explique las medidas de desradicalización que ha tomado en Xinjiang, por un lado, y cuando China se abra, la puerta invita a los funcionarios de la ONU a visitar Xinjiang, mientras que Estados Unidos acusa a la visita de las Naciones Unidas de ser inapropiada. ¿Qué tipo de lógica es esa? Estas acciones de Estados Unidos son muy hipócritas e irracionales. Bueno, Estados Unidos se metra reacio a escuchar una voz justa y objetiva de la comunidad internacional y sobre la situación de la región autónoma de Uyghur en Xinjiang. El superpresidente, el CEO, Chairman of the Board de Huawei, dice que el impacto subestimado de la prohibición de los Estados Unidos traerá consecuencias. El fundador y CEO de Huawei Technologies, Ren Zhenghai, hablando en un evento de la sede de la oficina principal de Huawei en el impacto de la banca de Estados Unidos, y dice, en nuestra evaluación inicial no esperábamos que fuera tan grave, habíamos hecho preparativos como un avión viejo, solo habíamos protegido nuestro corazón y nuestros tanques de combustible. No protegimos otros componentes necesarios, así que en los próximos dos años la compañía sufrirá un revés. Nuestra producción se reducirá en 30 mil millones, por lo que nuestros ingresos se reducirán alrededor de 100 mil millones de dólares este año y el próximo. No parece malo, pero para ellos es poco. Y luego dijo, al mismo tiempo, no esperábamos que los Estados Unidos nos atacaran en tantos aspectos. No podemos obtener suministros de componentes, no podemos participar en muchas organizaciones internacionales. Al enfrentar algunas frustraciones en algunos problemas, no podemos odiar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una historia muy larga. Si nos aferramos a los errores cometidos en esa pequeña parte de la historia y el odio, sería para toda la vida. Entonces solo nos quedaremos rezagados. Solo en aprender esto y poder continuar siendo líderes en un negocio y progresar, eso es lo importante. Y una vez más buscaremos servicios a la sociedad y un cambio de versiones. Los enviados internacionales de teléfonos inteligentes de Huawei puede que caigan los envíos internacionales en 40%. Sí, caerá un 40%. Pero la tasa de crecimiento de las ventas de teléfonos inteligentes en China es muy rápida, muy rápida. Esta es la primera vez que Huawei cantifica el impacto de la acción de los Estados Unidos contra la compañía. El fundador y CEO de Huawei, Reng Shunfei Huawei, dice en esta reunión, La sociedad humana necesita implementar la cooperación para lograr resultados beneficiosos para todos. Es imposible que un país se desarrolle medio del aislamiento en una sociedad de la informática, en la sociedad de la información, la sociedad informática de la geopolítica y de la geoeconomía. Pero en una información para la sociedad es imposible que un solo país fabrique un producto completo. Por lo tanto, la comunidad internacional se dirige hacia la cooperación abierta, ya que solo la cooperación abierta puede satisfacer las necesidades de la civilización humana, para que más personas puedan disfrutar de los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías en medio de costos más bajos. Recuerdo que la globalización económica fue propuesta por primera vez por Occidente, en nuestra opinión es muy correcta, pero durante el proceso de globalización hay altibajos que debemos enfrentar de manera correcta también y usar leyes y regulaciones para ajustar y resolver, comillas, en lugar de usar las medidas extremas en la civilización humana. A menudo los científicos hacen descubrimientos, los estadistas llevan a cabo un fuerte liderazgo, mientras que los empresarios implementan creaciones, por lo que toda la humanidad hace esfuerzos conjuntos para crear nuevas riquezas. Recuerdan que en honor a nuestra honorable comunidad china, que es muy grande, a veces dejamos el sonido original, debe ser agradable para ellos a tanta distancia de la patria. Las compañías estadounidenses relevantes tienen conciencia moral, son geniales, ya que en el desarrollo de Huawei en los últimos 30 años se realizó un medio de apoyo de la ayuda acompañada globalmente y avanzadas. Nuestros reveses actuales fueron causados por las opiniones de algunos políticos sobre las cosas, pero no lo hicimos, esperamos que los Estados Unidos estén tan estratégicamente decididos a tomar medidas de tan amplio alcance contra Huawei. Sin embargo, consideraremos que los movimientos relevantes de Estados Unidos no pueden detener los pasos de Huawei. Están superubicados en la realidad. Y desafiantes, ¿no? Esto debe ser un dolor de cabeza para el energúmeno de la Casa Blanca. Bueno, y en cuanto a los expertos de tecnología de Estados Unidos, George Gilder, Nicolás Negroponte, asisten a esto. Y la Rechenfai, fundador CEO de Huawei, dice, en los últimos dos años, Huawei reducirá su producción en un valor estimado en 30 mil millones de dólares, por lo que los ingresos por ventas de Huawei este año y el próximo deberán ser alrededor de 100 mil millones de dólares. Pero en 2021 volveremos a mostrar una gran vitalidad al servicio de la sociedad humana. Como los próximos dos años, nuestra compañía cambiará muchas soluciones y productos a nuevas ediciones. Pero después de completar esta fase, Huawei se habrá fortalecido. Elegimos fortalecer la cooperación con las compañías más relevantes de Estados Unidos. Si no fuéramos tan fuertes, ahora seremos más fuertes. ¿Por qué deberíamos negarnos a continuar la cooperación con las compañías estadounidenses? Nos sentiremos más confiados en el uso de componentes y piezas estadounidenses en nuestros productos. Bueno, la provincia de Handong estaba siguiendo esto en detalle porque a mí faltaba un final de la conferencia que ya estaba en los últimos, ¿no? Ren Changfei, fundador de Huawei y chairman of the board, decía, en los últimos 30 años hemos desarrollado negocios en más de 170 países, lo que demuestra que la red de Huawei asegura rara vez se rompe. En cuanto a la pregunta sobre si nuestro equipo tiene puertas traseras, la respuesta es 100% no. Es decir, nadie los va a espiar. Estamos dispuestos a firmar acuerdos de no puerta trasera con cualquier país. La razón por la que no hemos hecho proveedores de equipos de red que vienen al extranjero firmen el acuerdo es esa. ¿Por qué? Porque los productores gringos, no lo dice él, por supuesto, tienen trampitas para poder espiarnos, pero con esta red no hay tal puerta trasera. Si es así, dice, pueden tomar nuestro acuerdo como modelo para hablar con otras compañías. Changfei, fundador de Huawei, sigue diciendo, invertiremos 100 mil millones de dólares estadounidenses en los próximos cinco años para reestructurar la arquitectura de la red a fin de hacerla más simple, más rápida, más segura, más confiable, al menos para cumplir con el estándar G7PR de Europa. Aunque nuestra financiación podría verse afectada, no reduciremos la inversión en investigación científica y nuestra inversión seguirá siendo cercana a la cantidad esperada. Y continuaremos para finalizar la reestructuración y hacer contribuciones a la humanidad. George Gilder, un futurista estadounidense, dice, Hay muchos remedios técnicos para los tipos de desconfianza que surgen en torno a la arquitectura de Internet catastróficamente insegura con que nos encontramos usándola hoy. Al igual que tenemos un sistema monetario catastróficamente roto, lo que provoca guerras comerciales, también tenemos una seguridad en Internet catastróficamente dañada y Huawei es probablemente la mejor situada para resolver ambos problemas para seguir por esa única oportunidad. Nicolás Negroponte, cofundador del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice, Nuestro presidente ya ha dicho públicamente que reconsideraría a Huawei si puede llegar a un acuerdo comercial. Claramente no se trata de seguridad nacional o no intercambio de seguridad nacional tampoco. Se trata de otra cosa. Esta guerra comercial se ha desarrollado. Para terminar, eso creo que finalizaría más temprano que tarde. Y aquí tenemos un archivo. La ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, al sur de China. No tiene fecha exacta de origen, pero aquí está el mostrador de recepción de Huawei y esto desde luego es parte de la historia electrónica de estos momentos. China acortará la lista negativa para acceso de inversión extranjera. Se siguen abriendo. En pleno desarrollo, como es nuestro eslogan, oficialmente registrado y en desarrollo también oficialmente registrado. Tomen nota los medios. Juan Hui, portavoz de la Comisión Nacional, dice, En términos generales, la enmienda respeta principios de que China continuará firmemente expandiendo la apertura y creando un entorno de inversión más favorable y más amigable. Fortalecerán la protección de los derechos e intereses legales de los inversionistas extranjeros. Y damos la bienvenida a los extranjeros que inviertan en China. Municipio de Shanghai, este de China. Distintas personas en los centros de servicios empresariales en la zona comercial de pilotos de Shanghai. Municipio de Tianjin, fecha desconocida, pero esto ocurre todos los días. Es impresionante los contenedores que se mueven, van y vienen, desde van y vienen de China. Varios planos de las máquinas trabajando, las transformadoras y los transformadores y los transbordadores de cargas delicadísimas. Municipio de Shanghai de China, fecha desconocida, zona de libre comercio, las manos expertas que fabrican artículos tan competitivos que le dan tanto dolor de cabeza a las compañías occidentales, especialmente estadounidenses, y por eso quieren jugar no tan limpio, si fuera posible. China ciertamente acortará la lista negativa para el acceso de la inversión extranjera en lugar de alargarla. Así lo dijo un portavoz de la Comisión Nacional. Y China lanzará nueva política sobre exportación de tierras raras. Mengwei, portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, estudiaremos y elaboraremos políticas y medidas relevantes lo antes posible para poder aprovechar al máximo el valor especial de las tierras raras como un recurso estratégico. Aceleraremos la construcción de un patrón que desarrolle la industria de tierras raras con un nivel industrial razonable. La estructura de ciencia y tecnologías avanzadas, protección efectiva de recursos y producción ordenada para promover el crecimiento de alta calidad de la industria de tierras raras en China se pondrá en efecto. El beneficio mutuo y cooperación beneficiosa para todos necesita la sinceridad de todas las partes. Algunos países ignoran las reglas del comercio global y destruyen la cadena industrial global. Nos oponemos resueltamente a ese comportamiento. Nos oponemos a cualquiera que intente frenar y reprimir el desarrollo de China con productos hechos de los recursos precisamente de tierras raras de China. Las tierras raras tienen un valor estratégico tremendo y aquí estamos viendo cómo las manejan. Varios planos de trabajadores que procesan las tierras raras, envasando productos de tierras raras. Este es un archivo de fecha desconocida. China lanzará una nueva política sobre la exportación de tierras raras lo antes posible, dijo el portavoz del máximo ente coordinador de China y lo dijo el lunes en Beijing. En Buenos Aires, Argentina, el fondo de una calle oscura, señales de tráfico en oscuro, personas bajo la lluvia, coches de policía, los clásicos paraguas, debido a una falla general del sistema de red argentina y los países vecinos no tienen electricidad. Continuaremos informando lo antes posible, decían. Personas que colocan frente a un restaurante de comida rápida a oscuras, nombres de kioscos, los típicos kioscos bonaerenses, caminando hacia el metro, hacia el subway, sin luces, velas a veces alegrando románticamente algún mostrador, tiendas de conveniencia, ahí una de las bajadas al metro, es decir, al subway, y todo se vio afectado con el corte de energía eléctrica, la Casa Rosada, Palacio Presidencial, y la policía arreció un poco con los patrullajes para mantener las cosas bajo control. Argentina y Uruguay se apresuraron a resolver el problema energético, millones de personas después de una falla eléctrica masiva llegaron a la red eléctrica argentina el domingo, dijo la Secretaría de Energía de Argentina, ahí tenemos la Casa Rosada, por algo se llama así, ¿no? Tiene su historia, pero no es el momento de contar por qué es rosada. La recuperación total se estimó en unas pocas horas y la Secretaría de Energía y EDESUR así lo confirmaron. La lucha de los argentinos de cómo la falla eléctrica sin precedentes golpea al país, escenas de calle en el Buenos Aires y tres sonidos de residentes, Ángelo Otarola dio algunas declaraciones, ni los semáforos, ¿no? Y tráfico relativamente lento, no sólo por la lluvia, sino porque no hay control de semáforos. Si, no sabemos si... Bueno, los colectivos acá no se puede cargar, se sube, no se puede mover si no tenés auto. La verdad que bastante con... Un problema muy grande. Y justo tenemos a mi abuela de 84 años, tuvimos que bajar la escalera, el ascensor no funcionaba, todo cerrado, ningún movimiento en la calle, pero bueno, hay que seguir. No, no está. Realmente en casa no se ve nada, no sé para dónde ir. No, realmente. No, no sé. Estuve leyendo que va a tardar horas en volver. personas que salen de los comercios a oscura, tráficos con ausencia de semáforos en las calles, autobuses y vehículos particulares circulando con precaución. Toma de pantalla de un tweet mostraremos por el presidente argentino Mauricio Macri con lecturas muy peculiares. Algunos le dicen en CACRI en vez de Macri no me parece oportuno. Bueno, en pleno desarrollo ustedes saben tiene una marca registrada de dossier y este servidor. ¿Qué dijo el presidente? Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de tránsito de la costa cuyas causas aún se desconocen y estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible. Y luego dijo en este momento 50% de los usuarios vuelven a la normalidad a medida que pasan las horas el servicio se restaurará para todos los usuarios. ¿Será que el servicio será restaurado para todos los usuarios? Toma de pantalla de tweets también por el presidente argentino Mauricio Macri y este es un caso sin precedentes que será totalmente investigado dice Gustavo Lopetegui Secretario de Energía de Argentina. En este momento es que a las 7.07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral fallas que ocurren con asiduidad en tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país esa falla no es algo anormal o extraordinario lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total Lopetegui escuchando las preguntas sobre las últimas noticias y Buenos Aires con este aspecto en este momento dentro de la estación de trenes Constitución de Buenos Aires que normalmente está llena como un estadio de fútbol los trenes se interrumpieron debido a la fuente de alimentación calentarios de trenes con banner de desplazamiento de notificación de interrupción de servicio personas en la estación de tren y al caer apenas el sol lo que estamos viendo en Uruguay la oportunidad de aprender de un apagón masivo la gente se lo tomó filosóficamente escenas en las calles de Montevideo de Uruguay después del fallo energético en Argentina también en Uruguay así presidente de la compañía de energía del estado uruguayo Gonzalo Casaravilla decía lo que tenía que decir para hacer un control de situación coches en las intersecciones con muchísimo cuidado porque seguían y respetan mucho el semáforo pero ahora no había tal esta es la nueva sede del ejecutivo la independencia varios panaderos en oscuros con tiendas azules con velas y muy reducido el tránsito en Ciudad Vieja como estamos viendo que es la parte tradicional Gonzalo Casaravilla el empresarial del poder de energía del estado dice somos muy claros tenemos mucha empatía con respecto a la velocidad con la cual es necesario restablecer el servicio tenemos en cuenta que Argentina va lentamente recuperando su sistema estamos absolutamente en guardia en estado de alarma justamente para ir acompañando ese proceso los vamos a mantener informados esta instancia va a ser una oportunidad porque puso a todo nuestro sistema al mismo tiempo en una situación que nos va a permitir seguramente sacar conclusiones todavía no las puedo adelantar pero seguramente vamos a mejorar algo a partir de lo que aprendamos desde hace bien la historia es que el presidente de la empresa estatal de servicios públicos de Uruguay UTE usinas y teléfonos del estado dijo el domingo que la falla masiva de energía que comenzó en Argentina llegó a decenas de millones en Sudamérica casi 100 mil personas siguen sin electricidad en Uruguay tras el apagón masivo originado en Argentina en este último país se ha restaurado casi por completo el funcionamiento del sistema energético el presidente Mauricio Macri afirmó que el asunto será investigado a fondo por su parte el secretario de energía señaló que no ven por el momento un ciberataque como causa primaria de ese corte de luz en este instante no descartamos ninguna posibilidad pero te diría que no estamos no creemos la del ciberataque no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando pero sería apresurado de mi parte poder decirte hoy este apagón masivo ha servido para que los políticos hagan declaraciones en vista a los comicios y es que el corte eléctrico es uno de los temas que más polariza la sociedad en la nación sudamericana este caso ya ha servido para que muchas figuras políticas también internautas dirijan sus críticas por este corte de luz en contra de mauricio macri y de su administración uno de los primeros hechos polémicos consistió en que el mandatario tardó horas en reaccionar después de que el país se quedara sin energía el candidato presidencial quechonerista Alberto Fernández apuntó que el gobierno debe presentar un comunicado para explicar lo sucedido además el político criticó la subida de precios a la electricidad afirmando que generó el colapso del sistema energético en el mismo tono se pronunció el líder de la coalición peronista frente renovador Sergio Massa destacó que el corte de luz tuvo lugar tras años de enormes tarifas que tenían que ir a parar a las inversiones lo curioso es que el propio presidente argentino vinculó en abrir los fallos en el sistema eléctrico con la situación política solo que en aquella ocasión habló de Venezuela los internautas reaccionaron de inmediato a ese apagón las redes se llenaron de multitud de memes donde representaron a Macri como Godzilla o propusieron opciones inusuales de cargar los móviles durante ese corte de electricidad bueno en otras latitudes también se sigue de cerca estos temas Irán dice que alcanzará el límite de uranio enriquecido permitido en 10 días sonidos del padre de la organización de la energía atómica de Irán Berhus Jamalbandi esto es Irak Irak Irán el presentador Irín presenta al hombre de la organización de la energía atómica de Irán Berhus Kamalbandi a partir del 27 de junio pasaremos por alto el límite de 300 kilogramos para enriquecimiento habla de enriquecimiento de uranio no solo pasaremos por alto sino que los niveles de producción aumentarán significativamente una vez que superemos el límite de 300 kilogramos también podremos aumentar la tasa de bajo enriquecimiento de uranio a nivel de 3.67 notese la cara de satisfacción con que al mismo tiempo que sobriamente da la noticia que habla de independencia nuclear y eso tiene muchas lecturas ¿no? a los europeos todavía le queda algo de tiempo por supuesto tuvieron todo el año pasado que calificamos por nuestra parte como el año de la paciencia estratégica habían transcurrido dos meses después de lo que había pasado el año pero nosotros podemos interpretar esta inacción por parte de signatarios europeos del JCPOA para salvaguardar el acuerdo de dos dos maneras primero o bien quieren tomar ninguna acción o dos quieren hacer algo pero no pueden hacerlo por cualquier motivo podemos especular que es debido a algunos problemas técnicos algunos problemas internos o porque se enfrentan con un rival o un actor estatal poderoso lo dice con mucho orgullo no pueden ejercer su propia presión si este es el caso entonces los europeos probablemente indicarán que no pueden hacerlo salvaguardar esto esta comunicación contra los europeos con ellos con responsabilidad del ministerio de asuntos exteriores que está en contacto regular con ellos y estamos dentro del marco legal y seguiremos adelante la historia es que los reactores de agua potable de ARAC trabajaron en el sitio y las fuentes están funcionando a todo vapor y que dijeron que no violarán las restricciones acordadas internacionalmente en su stock de uranio poco enriquecido en 10 días un movimiento que probablemente generará tensiones y altas con Washington pero agregó que las naciones europeas aún tenían tiempo para guardar un acuerdo nuclear de referencia una linda patadita las tensiones entre Estados Unidos e Irán están empeorando tras las acusaciones del gobierno de Donald Trump de que Teherán llevó a cabo ataques el jueves pasado contra dos petroleros en el Golfo el video tweet de Jeremy Corby líder del trabajo del Reino Unido de Inglaterra y el ministro extranjero Jeremy Hunt archivo de Corbine en encuestas de votación y manchas de petróleo Gran Bretaña debe actuar para aliviar las tensiones en el Golfo dice el líder laborista Jeremy Corby líder laborista Jeremy Corby Gran Bretaña debe actuar para aliviar las tensiones en el Golfo no para alimentar una escalada militar que comenzó con la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán sin evidencia creíble de que los ataques de los petroleros la retórica del gobierno aumentaría la amenaza de guerra pero ahí están los ataques esto ha dado lugar a muy dramáticas reacciones por un lado y muy conservadoras y de poca fe por otros en todo caso esto sirve como pretexto si alguien compra el argumento y quiere ir a una guerra ¿quién quiere ir a una guerra en este momento y con estos factores involucrados? ¿por qué se llegó a esto? ¿o fue premeditado para enrarecer la situación internacional? caben todas las hipótesis por este momento hay falta de credibilidad a la versión occidental esto ocurrió en el mar 13 de junio 2019 y hay que tener en cuenta además bueno como reaccionó Francia Macron de Francia insta a un mayor diálogo con Irán y lamenta los anuncios de enriquecimiento de uranio presidente francés Emmanuel Macron reunido con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en el Palacio del Elicio la guardia de honor con uniforme de gala y bayoneta calada la banda hizo la típica fanfarria de las grandes ocasiones presidente de Ucrania entrando al Elicio Macron y Zelensky recorren una agenda de bilateral muy importante que debe tener muchos puntos que quisieran saber las grandes potencias banderas francesas y europeas es decir de la Unión Europea Macron y Zelensky y otros oficiales durante la reunión de mesa redonda Macron durante la reunión Zelensky caminando hacia los podios más bien el podio porque era uno para cada uno para la conferencia de prensa Macron hablando lamento por supuesto los anuncios iraníes hechos hoy pero como ha subrayado la Organización Internacional de Energía Atómica Irán está respetando sus compromisos y lo alentamos a continuar en su comportamiento paciente y responsable están todos bronceaditos ¿no? Emmanuel Macron sigue diciendo a una pregunta todas las formas de escalada no van en la dirección correcta y no ayudarán a Irán ni a la comunidad internacional así que haremos todo lo posible para disuadir a Irán de encontrar un camino hacia un posible camino de diálogo y a mejorar las condiciones ¿no? Pregunta de otro periodista creo que el querer defender la seguridad colectiva y atacar los riesgos potenciales por lo tanto no podemos causar un ascenso de la situación en tensión el papel de Francia no es alentar a nadie desde el principio es tratar de construir una respuesta eficiente segura y útil por supuesto para reducir cualquier riesgo nuclear y limitar las tensiones en una región donde tenemos muchos aliados luego hablaba el presidente de Ucrania Vlodomir Zelensky quien decía Presidente Macron no se ha la atención a la voluntad de los invasados y los 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 marineros ucranianos detenidos en Rusia todos deben ser liberados de inmediato y Rusia debe seguir decisiones de los tribunales internacionales y permitir que 24 marineros ucranianos vuelvan a casa creo completamente en eso una despedida de significativo trato muy personal bueno Estados Unidos puede estar involucrado en ataques petroleros quien lo dice un ex marinero de ese tipo de barcos un barco de la marina iraní intenta apagar incendio en un petrolero después de que fue atacado en el mar de Oman el 13 de junio de 2019 un ex militar de Estados Unidos ha sugerido que el propio Washington podría estar involucrado en el sabotaje contra dos petroleros en el mar de Oman la fuerza militar de Estados Unidos ya estaban presentes en la zona y probablemente estuvieron involucrados en el incidente al menos hasta cierto punto y la pregunta clave por supuesto es hasta qué punto lo declaró el domingo Mark Slevoda un analista de seguridad y un ex operador de reactores nucleares en donde en la marina de guerra de Estados Unidos el pasado jueves los buques cisternas Front Altair y Kokuka Courageous con banderas de las islas Marshall y de Panamá respectivamente se incendiaron por causas desconocidas bueno senador de Estados Unidos propone a Trump enfocarse en China y no en Irán dice la cadena hermana Spantede un senador estadounidense criticó las políticas erróneas adoptadas por la administración de Trump e insiste en la necesidad de enfocarse en China y no en Irán Tim Cain senador demócrata de Estados Unidos por el estado de Virginia denunció políticas implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump en torno a la región del oeste de Asia sobre todo respecto a Irán y aseveró que China está aprovechando de estas decisiones quien gana influencia por nuestros fracasos en política exterior China debemos enfocarnos en nuestro principal rival declaró Cain y difundido esto el domingo en su cuenta red social de tweets los resultados hicieron alusión a la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003 para después señalar que en aquel entonces también fue China la que terminó ganando la guerra entonces Irán reprueba el enfoque basado en militarismo de Arabia Saudita en la imagen el portavoz de la cancillería de Irán Seyed Abbas Muzavi en una rueda de prensa en Tehran la capital Irán vuelve a condenar las acusaciones infundadas del príncipe heredero saudita en su contra y condena el enfoque militarista del reino árabe en la región a través de su portavoz Seyed Abbas Muzavi la cancillería de Irán ha reaccionado este lunes en las recientes acusaciones del príncipe heredero saudí en contra de Irán por supuestamente agitar las tensiones en Asia Occidental y presuntamente apoyar el terrorismo en una entrevista del diario árabe Al Sharga Laudat publica el domingo un salmán atribuyendo a Irán la responsabilidad de los ataques contra los buques cisternas Front Altair de la compañía noruega y Kukuka Courage de la empresa japonesa pero ambos pabellones de conveniencia de las Islas Marshall y de Panamá respectivamente Irán decide bloquear el Estrecho de Hormuz bueno si decide en todo caso bloquear el Estrecho de Hormuz lo hará de forma pública jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Mohammed Hussein Bakuri durante conferencia de prensa en Siria 18 de marzo 2010 si Irán decide detener el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico lo hará públicamente de asevera desafiante el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país persa si la República Islámica de Irán decide impedir la exportación de petróleo desde el Golfo Pérsico esa determinación se materializará en su totalidad y lo declarará en forma pública ha dicho desafiante el general de división Mohammed Hussein Bakuri tapándole la boca al energúmeno de la Casa Blanca indirectamente sin nombrarlo Bakuri ha reaccionado así a las acusaciones lanzadas por Estados Unidos y algunos de sus aliados en contra de Irán por su supuesta implicación en el ataque a dos petroleros en el mar de Oman y las previas explosiones de varios buques frente a las costas de la ciudad portuaria de Al-Fayuira en los Emiratos Árabes Irán desmantela una gran red de espionaje cibernético Irán desmantela una gran red de espionaje cibernético ¿de quién? de Estados Unidos la inteligencia iraní destapó una gran red de espionaje cibernético así lo indica el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Shamhani ha anunciado este lunes que con el hallazgo de esta red por las agencias de inteligencia iraníes una parte importante de las capacidades operativas de la agencia central de inteligencia la CIA por sus siglas en inglés en países de su objetivo fue destruida es decir tremendo golpe para la CIA según él con respecto a las colaboraciones en curso entre Irán y muchos países del mundo en el marco del establecimiento de la red anti espionaje internacional contra Estados Unidos hemos entregado a nuestros socios informaciones sobre la red descubierta lo que resultó en la detección desmantelamiento de dicha organización y el arresto de un número de espías de distintos países ha dicho y no nombró directamente a ninguno el articulista Ennio Di Marcantonio refirió todo aquel que no haya pasado los últimos cinco años viviendo en otro planeta debe estar ya familiarizado con el término Big Data lo cual significa lo que todos hacemos o sea lo que hacemos online y offline es una huella digital no estaba en todo claro que uso podríamos darle esa información el 9 de noviembre supimos que la compañía detrás de la campaña online de Trump así como la de Brexit era una compañía de Big Data Cambridge Analytica conceptos de fake news es decir noticias falsas guerra informativa Big Five Big Data psicometría han determinado que personas como Donald Trump Mauricio Macri Jair Bolsonaro hayan salido electos aunque sean enemigos de sus propios pueblos y de sus vecinos y que votan por ellos veamos BNVTR con el apoyo de Reuters esto representa mucho y ahora Bolsonaro les pide a los argentinos que voten racionalmente en las elecciones por temor a las nuevas Venezuelas que puedan aparecer por allí histórica marcha ¿cuál es esta? San Lorenzo varios el presidente de Brasil Bolsonaro y la primera señora Michelle Bolsonaro que llegan al palacio presidencial de la Casa Rosada presidente Bolsonaro y el argentino Mauricio Macri caminando a lo largo del corredor oficial están preocupados para que no haya Venezuelas llegaron tarde debieron decírselo a Simón Bolívar cada vez más uniendo los nuestros pueblos buscando cada uno su potencial de forma hermanada para que el progreso a paz cada vez más reene entre nosotros eso que usted tiene razón pero la razón que voy a tener es tan pequeñita que no sirve para nada señor Bolsonaro ¿eh? Ouviram do Ipiranga as margens em praxe da tu povo herói cobrado retumbante mas para você Bolsonaro a vossa excelencia por este trabalho pela manera como arregaçou as mangas foi o Brasil e nós aqui nesse momento trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam e que interessam para a concepção desse objetivo em grande parte devemos a seu empenho a questão do Mercosul todos nós ganaremos ganaremos com isso Brasil Argentina e demais países desse bloco em na questão Mercosul todos ganaremos com isso Brasil Argentina e os demais países desse bloco eu acho que sim mas não por sua voluntade protocolo habitual rendir ofrendas florais nos correspondientes monumentos monumentos ao libertador José de San Martín Bolsonaro Bolsonaro conversou com Mauricio Macri em Buenos Aires quatro meses antes de as eleições presidenciales argentinas em que o atual presidente buscará a reelección e o ex-presidente da centroizquierda cristiana Fernández será candidato a vicepresidencia de uma pareja peronista Macri aspira a mantener a presidencia nas eleições do 25 de outubro mas uma caída nas encostas causou uma crise importante Estados Unidos só posso dizer que se dirigiu desde Houston e desde Chicago isso tem que ver com o gran apagão Estados Unidos se dirigiu o ciberataque contra o sistema eléctrico contra o sistema de telecomunicaciones contra internet uma perseguição contra Venezuela ordenada por o Pentágono por o Comando Sur diretamente e pedido a incorporação de especialistas internacionales vou pedir o apoio da ONU e ademais vou pedir o apoio já activo de Rusia China Irã Cuba países com grande experiência em estes temas de defesa dos ciberataques que estão a hora do dia e o medio opositor venezolano web El Nacional se publicou o 27 de março de 2019 o seguinte os melhores memes que deixou a explicación de Maduro sobre o apagão os ciberataques cuestionaron se o presunto francotirador que atacou o Guri foi um personagem de uma película de acção e outro diz os usuários das redes sociais ridiculizaram este miércoles a Nicolás Maduro depois de que justificaram o apagão nacional alegando um suposto ataque terrorista com um fusil de largo alcance em um lugar vital para a transmissão da electricidade no país e não foi exatamente assim foi exatamente assim como ele disse que mais vão agregar a isto os ciberataques questionam um presunto francotirador pois o francotirador estava ali e por se não o sabem as balas deixam não só as muestras o ex-presidente Barack Obama realizou movimentos para proteger o sistema eléctrico de ciberataques já em 2013 por se lhes parece que isto é um cuento chino o presidente Barack Obama anunciou durante o discurso de Estado da União que a firmada ordem ejecutiva para garantizar a segurança nacional ante possíveis ataques cibernéticos já o disse Obama em 2013 Estados Unidos ha sufrido diferentes asaltos através de internet de companhias privadas e infraestruturas públicas e declarado en 2009 como un bien estratégico cuya protección é uma prioridade nacional este tipo de comunicación e de redes Estados Unidos também deve fazer frente a amenaza real e creciente de ataques informáticos así afirmou o presidente durante o discurso sabemos que os piratas informáticos roban as identidades de pessoas se infiltran en correos electrónicos privados sabemos que empresas extranjeras sustraen nossos secretos corporativos e nossos enemigos buscan a capacidade de sabotear nossa rede de energia eléctrica nossas instituciones financieras e nossos sistemas de controle de tráfico aéreo Alba Ciudad dice aunque muitos políticos e medios de comunicación e funcionários de la Casa Blanca se burlaron del presidente de Venezuela Nicolás Maduro quando afirmou que a falla eléctrica masiva que afectou a Venezuela el pasado 7 de março se debiu en parte a un ataque electromagnético contra a líneas de transmisión de la central hidroeléctrica del Guri parece que el propio presidente de Estados Unidos Donald Trump no se lo tomou tan en risa el 26 de março firmou una orden ejecutiva es decir lo que llamaríamos un decreto presidencial aquí que ordena a las agencias federales todas las de inteligencia identificar las amenazas críticas planteadas por pulsos electromagnéticos EMP en infraestructuras críticas estadounidenses incluyendo instalaciones eléctricas también ordenou a su secretario de defensa es decir al pentágono crear ataques que utilicen EMP como un factor en la planificación de escenarios defensivos lo que indicaría que Estados Unidos tiene formas de generar EMP de manera artificial ¿les parece poco esto? sobran elementos para pensar que Trump firmó ese decreto con bombos y platillos porque llamó a los medios no por casualidad y el New York Times acusa a Estados Unidos de hackear a Rusia y Trump los llama traidores el New York Times publica un explosivo artículo donde acusa al gobierno de Trump de atacar la red eléctrica de Rusia y Donald Trump los acusa de traición a la patria la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos al parecer volvió más cruda que nunca el New York Times destapó la cloaca sobre esta nueva etapa de Donald Trump y este está furioso que los llamó traidores a la patria esto es un artículo de George Perry al que le hacemos homenaje la historia se compone de dos partes una que salió a la luz por una labor periodística y aquí George Perry tiene no poco mérito y otra tan pública que puede ser consultada ahora mismo a través de Twitter Trump carga contra el New York Times por publicar que Estados Unidos aumentó los ciberataques de una red eléctrica rusa esto es del domingo 16 de 2019 según el periódico tanto el Pentágono como la inteligencia de Estados Unidos confesaron sentirse reticentes a la hora de compartir con el propio presidente detalles sobre las operaciones antirrusas teniendo su reacción y temiéndola además la reacción que pudiera llevarlos a funcionarios a revelarlos a funcionarios extranjeros es decir el servicio secreto no confía en su propio comandante jefe esto es insólito el presidente de Estados Unidos ha tildado a los enemigos del pueblo a los medios de comunicación corruptos porque han informado sobre un supuesto plan estratégico de las autoridades de Estados Unidos de reforzar los ataques cibernéticos contra las redes eléctricas rusas en un ataque virtual de traición de lo que solía ser un gran periódico solía ser un gran periódico le dice a New York Times tan desesperado por una historia de cualquier historia incluso si es mala para nuestro país escribió el inquilino de la Casa Blanca en su perfil de Twitter harán o dirán lo que haga falta sin pensar lo más mínimo en las consecuencias son verdaderos cobardes y sin duda enemigos del pueblo este hombre no sabe con quien se metió bueno no sabe muchas cosas en New York Times lunes 17 de junio 2019 Estados Unidos apunta a la red eléctrica de Rusia en una guerra fría digital en la imagen una planta eléctrica en Moscú funcionarios estadounidenses describiendo la incursión en la red rusa y otros blancos como una acción adicional clasificada esto es Credit Massimum de Shemitov y Reuters Washington Estados Unidos está intensificando las incursiones digitales sobre este particular un momentico Moscú si alguien en Estados Unidos lleva a cabo ciberataques contra nuestra red eléctrica sin informar a Trump sería señal de una ciberguerra lunes 17 de junio 2019 previamente el diario New York Times reveló que la inteligencia de Estados Unidos había intensificado sus ataques oigan bien reveló que la inteligencia de Estados Unidos había intensificado sus ataques en línea contra las redes de suministro de energía eléctrica nada menos que en Rusia algo que desmiente ahora el mandatario estadounidense se pueden hacer estas cosas sin consultar con la cadena de mando siendo servicios de inteligencia una de dos o se sublevaron y el que está en la Casa Blanca no comanda nada o aquí hay una falla gravísima en la coordinación de la verticalidad de la cadena de mando Moscú ve signos ciberguerra en el hecho de que estructuras estatales de Estados Unidos puedan estar realizando ciberataques contra la red de energía eléctrica rusa sin informar al presidente estadounidense Donald Trump ha declarado el lunes quien nada menos que el secretario de prensa del Kremlin Dmitry Peshkov que tal bueno déjenme decirles en el minuto que me queda hay una red fantástica de antenas allá en Alaska de un llamado proyecto HAARP donde hace muchos años se estaba estudiando que se podían hacer estas cosas y otras peores yo tengo toda una publicación que me dieron en su momento en Estados Unidos sobre este tema y estaba en ese momento bastante poco conocida bueno donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de este dossier con la invalorable ayuda de la doctora Alida Zanoja Maneiro que se incorpora por primera vez gracias a Dios tengo una productora y de que nivel gracias por permitidos estar allí con ustedes estamos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión BTV el canal decano así como 2i es el decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de Televisión ¡Gracias!